Bienvenidos a Donacción, el magazine semanal de contenidos sociales y de salud de la televisión canaria. Esta semana empezamos hablando de terapia con caballos para personas con algún tipo de discapacidad. Charlamos con la psicóloga Benedetta Lauretti. ¿Funcionan las dietas milagro? ¿Debemos informarnos antes de lanzarlos a la aventura? Hablamos con la nutricionista Yolanda Pascual. Seguimos con el cáncer de mama y ese momento de buscar un profesional de la salud en las redes sociales. Llega el primer shopping titulado Eficacia Médica. Seguidamente tratamos el tema de la solidaridad con una integrante de la ONG Nuevo Futuro y vamos a conocer algunos de sus proyectos solidarios. Antepenúltima sección sobre oftalmología y los tiempos de espera para tratar las distintas patologías. De nuevo esta semana nos vamos hasta el hospital Dr. Negrín en Gran Canaria. Vamos a ver si el archipiélago genera los suficientes donantes de corazón como para afrontar las necesidades de este órgano. Acaba el programa con un segundo zapping. Bueno, los caballos son los animales que se usan mayormente en niños con discapacidades muy graves. Que puede ser, bueno, empezamos con discapacidades que puede ser autismo, síndrome de Asperger, puede ser paraplegia, puede ser una parálisis cerebral y distrofía muscular y enfermedades más graves. Bueno, la terapia asistida con caballo son terapias que ponen el niño en contacto directo con el caballo. El niño tiene que cuidarse de él y tiene que, bueno, cuidarse de él y todo su entorno. Dentro de la terapia equestre podemos encontrar tres tipos de disciplina. La hipoterapia, la equitación adaptada y la equitación psicopedagógica. La hipoterapia sería una terapia con caballo donde el niño se tumba ahí, se sienta ahí en el caballo y prácticamente el caballo hace, con las vibraciones del movimiento, hace 180 oscilaciones por minuto más o menos. Estas oscilaciones llegan al niño y eso, bueno, llega un impulso al sistema nervioso simpático que es lo que nos dice de hacer una acción o no. Y el movimiento del caballo sería un movimiento natural de las personas de cuando andan. Así que el niño sobre el caballo relaja su pierna y relaja todo su cuerpo y hace esfuerzo con el tronco y con el tronco que conecte, bueno, los miembros inferiores y los miembros superiores. Así que tiene que buscar su equilibrio y, bueno, balancear sobre el caballo y buscar su equilibrio. Este tipo de terapia se usa así por la mayoría en niños con trastorno físico o niños ciego con malformaciones también. Y es para mejorar el equilibrio del niño y para reenforzar sus músculos y sobre todo por la parte física. La otra terapia que sería la equitación adaptada sería un tipo de equitación tradicional. O sea, donde el niño tiene que aprender todos los tipos de, bueno, de galope, trote, los embraques y todo. Tiene que aprender a hacer todo. Y se acerca más a la equitación tradicional esta. Y por último tenemos la equitación psicopedagógica que la llevan a cabo mayormente psicólogos porque eso se concentra en la parte cognitiva del niño y la parte afectiva. O sea, que el niño cuando está en el caballo tiene que voltear en círculos guiado de un conductor con una cuerda. Y eso tiene que voltear muchas veces y eso tiene que seguir las instrucciones del conductor y acercarse al animal, construir una relación entre ellos. Así que, bueno, eso le puede traer beneficios de autoestima, de motivación, le puede subir la motivación. Puede que el niño se abra mucho. Eso se usa sobre todo por niños que sean tímidos, retraídos o que tienen miedo a ponerse en contacto con alguien o con un animal o con una persona. Así que eso puede ayudar muchísimo para desbloquear los niños. Y sobre todo se ha usado por eso, por la necesidad de ayudar a los niños discapacitados, sobre todo los niños tímidos con trastornos en el desarrollo, para no quedarse así solo, aislado y hacer una terapia ahí con los caballos. Así que, como he dicho, la terapia con los caballos la pueden beneficiar muchas personas. Lo importante sí que tenga una discapacidad muy grave, que puede ser un niño ciego, un niño sordo, un niño con paraplegia, con parálisis cerebral y con síndrome de Down, con malformaciones físicas y varios problemas. Bueno, ahora que se va a acercar el buen tiempo y todo esto, pues las personas que quieren bajar de peso rápido y sin esfuerzo suelen tirar de dietas milagro. Definamos lo que es una dieta milagro. Es una dieta que tiene un nombre específico con unas características específicas que normalmente están muy desequilibradas en cuanto a macronutrientes, micronutrientes y valor calórico y la cantidad de calorías, que sí funcionan. Te hacen perder 15 kilos en un mes. Claro que pueden hacerlo, pero ¿es saludable esto? No. No es saludable porque normalmente cuando estamos buscando resultados rápidos no estamos buscando mantenerlo en el tiempo después. Entonces pueden ocurrir cosas tan normales como el efecto rebote. Sí, yo ya perdí mis 15 kilos que quería, conseguí mi objetivo, pero ya no voy a seguir con esta dieta porque esto es insufrible. La dieta de la col, que es hacerte una sopa de col, tomate, cebolla y estás tomando eso durante dos semanas. Claro que pierdes 10 kilos en 10 días porque es que estás perdiendo agua, estás perdiendo grasa y posiblemente hasta masa muscular porque es que es un disparate. Las dietas cetogénicas, sí, eliminas todo lo que es el carbohidrato, que es la base de nuestra alimentación y lo que consigues con eso es que entras como en un estado de catabolismo y empiezas a quemar grasas. Claro que vas a perder todas esas grasas, pero a base de que de estar comiendo una dieta muy rica en grasas, grasas saturadas. Normalmente la dieta cetogénica omnívora se basa en lácteos, en un montón de aceite, aguacate, que bueno, el aguacate está ahí bien, carnes, pescados, muy poca verdura y apenas nada de fruta, que son verdaderamente los alimentos que nos van a proteger de muchas enfermedades. ¿Fundiciona la dieta cetogénica a corto plazo? Por supuesto, pero a la larga nos puede dar un montón de problemas de colesterol. Y lo mismo ocurre con la dieta Atkins, con la dieta Duncan y muchísimas más dietas que a corto plazo funcionan, pueden dar muchos problemas de salud a medio y largo plazo, pero luego cuando dejamos de hacer estas dietas vamos a tener un efecto rebote, vamos a recuperar ese peso y vamos a seguir con la misma frustración. Recomendable no hacer una dieta, sino cambiar nuestro estilo de vida paso a paso para que se convierta en algo que sea nuestro para el resto de nuestras vidas y no tener que estar pensando en esto. Y no solo quedarnos con la alimentación, sino también hacer ejercicio, dormir bien, etc. La gente entra en las redes sociales, se informa de quién es el centro de mama, de quiénes trabajamos aquí, de cómo hacemos las cosas. Ven la información que nosotros publicamos y solicitan información. Alguna de esa información que solicitan, bien sea vía telefónica o vía correo electrónico, luego se fructifica en una consulta, en una visita, en una exploración. No tengo tasado porcentualmente qué punto de la gente que solicita información luego se transforma en una exploración. Nosotros es verdad que hemos incrementado el número de visitas en exploraciones, pero es verdad que también estamos dedicando más tiempo, estamos más tiempo abiertos, no tenemos tanta lista de espera, lo cual también es una cosa que favorece el que la gente quiera hacerse las cosas rápido, sino que tenga que esperar tiempo para que le hagan la exploración. Y entonces, bueno, no he hecho ese ejercicio de estudiar a fondo qué punto del éxito o de la nueva demanda que tenemos se debe a las redes sociales o simplemente al boca a boca o a que estamos aquí más tiempo. Evidentemente, todo fluye, todo confluye y no me puedo quejar. No, 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 no! No, no, no! No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el objetivo prioritario de que consigan empleo para poder luego tener ingresos y poderse enfrentar a los gastos que conllevan una vivienda y de ahí la autonomía. Además de eso, he podido y tengo el lujo y la suerte de colaborar en otros proyectos o conocerlos más de cerca, como es el proyecto de emancipación con jóvenes estutelados que también se ven en unas circunstancias vulnerables y también les damos cabida. Y la dinámica es un poco también como el hogar de madres, es decir, se les da alojamiento y se les cubren las necesidades más básicas, trabajando también de una manera integral con el objetivo prioritario de buscar empleo y que puedan con ello sostener lo que es luego los gastos de una vivienda y de ahí un desarrollo profesional de cara a futuro. Y también he tenido el lujo de formar parte de la apuesta de nuevo futuro que nació en 2018, que es el proyecto de la Casa Verde. El proyecto de la Casa Verde nació con la intención de ser un punto de encuentro donde las personas pudiesen reunirse en un espacio e intercambiar conocimientos, experiencias y espacios para compartir simplemente. Intentamos que fuese un punto aquí en Santa Cruz de Tenerife donde las personas nos pudiéramos reunir contando con voluntariados, entidades colaboradoras y por supuesto, por supuestísimo, nuestros socios que hacen que todo esto se sostenga. Con ello también desde la Casa Verde se elaboran una serie de actividades o proyectos que se ponen en marcha, como el caso en el que estoy ahora, que es a través del gobierno de Canarias, una serie de talleres para personas en situación de vulnerabilidad, que es una serie de talleres muy básicos enfocados para la búsqueda de empleo. La experiencia es agradable, es decir, teniendo en cuenta el proceso por el que pasan, cuando los chicos o las madres llegan a la entidad, somos su alternativa, no suelen haber otras alternativas, con lo cual a nivel psicológico y emocional no es fácil de gestionar esto porque vas a convivir con personas que no conoces y demás. Pero sí es verdad que desde Nuevo Futuro creo que tenemos unas profesionales y un equipazo increíble que crean muy buenos vínculos y según se acompaña durante ese proceso, las experiencias suelen ser muy bonitas. Seguimos teniendo contacto con usuarios o usuarias que ya no están en la entidad y que les va muy bien y además detectamos que es una necesidad que está creciendo, sobre todo en los hogares de emancipación, es una necesidad que vemos que se necesita, es decir, los hogares para jóvenes y chicos, muchos que vienen ahora mismo extranjeros y que no tienen otra alternativa, pues es un recurso que está teniendo bastante buena acogida y tanto las administraciones como otras entidades que nos colaboran, están encantadas. Lo que ocurre con lo de los tiempos de espera alargados para ir al oftalmólogo es que puede complicar mucho una patología preexistente. Nosotros hemos participado en un estudio que ha tenido que estudiar, valga la redundancia, todo este tema acorde a la pandemia y hemos llegado a la conclusión de que aquellos pacientes que tenían patología como degeneración macular, senil, asociada a la edad, han empeorado mucho su visión y a veces de forma irrecuperable. También ha pasado con pacientes que presentaban glaucoma y que les daba miedo a salir de casa con esto del virus y no iban a tomarse la visión, no renovaban sus colirios por no ir a la farmacia y que empeoraron su cuadro clínico con pérdidas de visión irrecuperables. Y con el tema de la catarata pasa algo similar. Cuando una persona de una edad con la que se supone que ya tiene que estar intervenido de catarata, que son los 70, 75 años, recordemos que dos tercios en países occidentales están operados ya de esa edad de catarata, cuando no se operan de catarata, ¿qué pasa? Que pueden tener más caídas, una fractura de cadera, por ejemplo, es una caída grave que tarda muchísimo en recuperarse, que volver a su calidad de vida anterior cuesta y eso a veces es producido por una mala visión. Accidentes de coche. En pacientes, bueno, pues longevos que con catarata no se descuidan, no se operan y no ven, y bueno, tienen un accidente de coche y puede causar problemas graves, ¿no? Y no solo eso, sino también su relación con el entorno, leen peor, ven la tele peor, todo eso influye en la actividad cerebral. Y hay veces que pacientes que están, digamos, lo que llaman predemenciados, se operan de cataratas y ganan muchísima actividad cerebral y recuperan su relación con el entorno. Entonces, sobre todo en el tema de cataratas es importante no tomarse la ligera y valorarlo, o si hay que intervenirlo, que se intervengan, ¿no? En el tema del glaucoma y de la degeneración senil y otras patologías crónicas, pues lo mismo. Lo que yo te puedo decir es que siempre en lo que es la piedra natural, piedra natural, ¿no? Como su nombre indica, vienen con un tratamiento con unas resinas, unos pulidos especiales que se hacen principalmente en las fábricas, ¿no? En las grandes fábricas donde acerran el material y después lo pulen. Nosotros lo que hacemos aquí es transformarlo, es decir, en las tablas en gran formato lo que hacemos es darle la forma, el acabado, pues abrir los huecos que sean necesarios e incluso la instalación. Y después tenemos los materiales que son antibacterianos ya de por sí, que los fabricantes los hacen a posta antibacterianos. Y eso lleva, pues la verdad es que creo que de siempre, por lo menos lo que yo conozco, de los 23 años que lleva la empresa, lo conozco siempre así. Es cierto que cada vez más hacen más hincapié en que sea antibacteriano, pero todos los productos que hay en el mercado, que estemos hablando de piedra, tanto cuarzos como porcelánicos, todos son antibacterianos. O sea que ahí hay tranquilidad y garantía del fabricante. Mármoles el diamante, experiencia y calidad al servicio de nuestras islas. A día de hoy no hemos necesitado ningún donante que haya venido de fuera del archipiélago, de Canarias, es decir, nos hemos nutrido el programa con donantes puramente, bueno, no canarios, a mí me equivoco, porque ha habido donantes extranjeros que han donado, han hecho la donación aquí para nuestro programa canario, pero todos los donantes se han extraído en hospitales de la comunidad canaria. O sea que hasta ahora hemos sido autosuficientes. No quiere decir que no tengamos la posibilidad de ir a lo mejor a la península, Andalucía o Madrid, a zonas un poquito más cercanas, a por un corazón. Pero por ahora nos hemos manejado bien y eso es lo curioso que tiene este programa, porque, y es lo que estamos un poquito estudiando ahora ya que tenemos más datos, que ya llevamos dos años y pico trabajando, pues ver cómo realmente un sistema se puede autoabastecer, en una zona ultraperiférica, somos una región ultraperiférica de la comunidad europea. Es muy curioso esto. De hecho esto en el proceso que te decía antes de estudio de la viabilidad del programa, habíamos hecho un cálculo de los posibles donantes que podría generar Canarias y los números salían. Es decir, vale, si aceptamos este tipo de donantes, somos un poquito más eficaces en el proceso de coordinación y de la donación, pues podemos conseguir suficientes donantes para nuestros receptores. La verdad es que en Madrid la ONT lo ponía en duda y lo había puesto en duda muchos años, pero nosotros echábamos nuestros números y decíamos cuadra, empezamos y cuadra, o sea que hemos acertado de pleno. Yo me siento feliz, yo me siento contenta también y muy orgullosa de mí. Me ha ayudado mi familia, mi amigo y aparte también Rosa. Rosa tiene una tienda, es simpática, es buena gente, tiene el corazón limpio. Rosa se merece un premio y muy grande. Señoras, señores, queridos amigos, muy buenas noches, bienvenidos a este teatro Tiano Rica de Cádiz. Aquí hoy, esta noche, pueden pasar cosas muy bonitas. El premio al Comerciante del Año del Barrio de San Carlos es para... Rosa Merino. ¡Enhorabuena! Contenta supongo, emocionada. Pero tú te preguntarás que dónde está el premio. Pero es que no te lo voy a dar yo. ¿Quieres ver quién te lo va a dar? ¡No! Hola Rosa, te hemos engañado un poco. ¡Mucho! Para que vinieras hoy aquí. Esta noche quiero darte las gracias. Por ser tan trabajadora. Por recibirme siempre con una sujiza. Por preguntarme por mi vida. Por ayudarme con la compra. Tú haces que mi vida sea más bonita. Y me ayudas y te mereces esto y mucho más. Esta noche está aquí. Parte de tu familia. Pero también la mía. ¡Ah! Y también han venido más personas. Como yo queremos darte las gracias a ti y a toda aquella persona que desde vuestro lugar hacéis la vida un poco más fácil a la persona con síndrome de Down. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.